¿Cuáles son las principales reivindicaciones que se pueden desarrollar desde el ámbito europeo? Y es necesario establecer una serie de obligaciones de servicio por parte de las bancas y por parte de las políticas financieras para que precisamente el mundo empresarial esté dotado presupuestariamente y pueda avanzar en la cohesión. Pueden ser agrupaciones más fuertes que puedan dirigir su desarrollo empresarial precisamente para facilitar una economía productiva. Asturias tiene que acostumbrarse a competir hacia afuera, no hacia adentro, que es un poco lo que se ha hecho actualmente hasta ahora. Y necesitamos ganar tamaño, que las estructuras empresariales ganen tamaño. Necesitamos aprovechar los fondos europeos, por ejemplo, para la innovación, 80.000 millones hasta el año 2020. Y eso es muy importante que se aprovechen porque eso es lo que nos dará el salto de la competitividad exterior de Asturias, que yo creo que es nuestro gran reto. Y para eso es muy importante estar en contacto con los empresarios, con las cámaras de comercio, que al final son los que tienen que aprovechar esos recursos para dar el salto de competitividad exterior, que yo creo que es el gran reto de Asturias en el futuro.